La esclerosis tuberosa, una enfermedad autosómica hereditaria poco frecuente que produce la formación de masas o tumores no cancerosos en algunos órganos del cuerpo. Más adelante, los detalles. Reorganizan el Departamento de Salud de Puerto Rico. El secretario de Salud niega que esté desmantelando alguna unidad de la agencia. Iris Cardona es la nueva oficial médica principal del departamento. Mientras tanto, designan un nuevo encargado de epidemiología. Cuamo logra un 70% de su vacunación. Comienzan a vacunar en el Aeropuerto Internacional Muñoz Marín a los que lleguen del exterior y sean residentes de Puerto Rico, que es el síndrome metabólico. Tendremos hoy un reporte sobre el particular. En el mundo, Argentina tiene un récord fatal. 35 mil casos en un día de COVID-19 y más de 700 muertes. Francia comienza a reabrir museos y cafés en el proceso de recuperación de la pandemia. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria, que comienza ahora. Hay una condición rara en el mundo que afecta a 6 mil personas en el planeta y provoca tumores no cancerosos. Mayerlin Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Emisión Diaria. Recuerde, la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La piel, la retina, los pulmones, los riñones y el corazón son algunos de los órganos que pueden resultar afectados por la formación de tumores no cancerosos que produce la esclerosis tuberosa, una enfermedad rara, incurable y que se estima padecen unas 6 mil personas en el mundo. En el siguiente video, conozca más de esta patología. Esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa es una de las enfermedades raras e incurables poco conocidas. Se estima que esta patología afecta a uno de cada 6 mil nacidos vivos en el mundo, siendo considerada la primera causa genética de la epilepsia y el autismo. Es de gran relevancia los estudios médicos que se llevan a cabo sobre esta enfermedad, a fin de obtener un tratamiento eficaz y un diagnóstico precoz en aquellas personas que la padecen. ¿Qué es la esclerosis tuberosa? La esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa, CET, es un trastorno genético que genera la formación de tumores no cancerígenos o benignos en órganos vitales, tales como cerebro, ojos, riñones, corazón, pulmones y en la piel. El diagnóstico de este trastorno se realiza mediante un examen físico exhaustivo combinado con estudios de imágenes. Puede diagnosticarse en la etapa de embarazo a través de una ecografía de rutina mediante la detección de rhabdomiomas, es un tipo de tumor cardíaco o después del nacimiento. Esta enfermedad presenta los siguientes síntomas, los cuales pueden variar en cada persona, de acuerdo a la ubicación de los tumores y la gravedad de la enfermedad. Afecta de manera indistinta a hombres y mujeres pertenecientes a cualquier raza y grupo étnico. Anomalías cutáneas, manchas, piel engrosada y lisa, bultos rojizos debajo o alrededor de las uñas, tumores faciales semejantes al acné. Anomalías en los ojos, tumores no cancerosos, con aspectos de manchas blancas en la retina. Convulsiones, debido a los tumores en el cerebro asociados con convulsiones. Problemas de conducta, hiperactividad, agresión, desadaptación social, lesiones autoinfligidas. Problemas renales, crecimiento de tumores no cancerosos en los riñones. Problemas cardíacos, aparición de tumores en el corazón. Problemas pulmonares, formación de tumores pulmonares benignos que pueden causar tos o falta de aire. Discapacidades cognitivas, asociadas con discapacidad intelectual o dificultades en el aprendizaje. Existe un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad a los hijos biológicos. No existe una cura para esta enfermedad. Solamente tratamientos para disminuir los síntomas, medicinas, terapia ocupacional, cirugías para tratar complicaciones específicas. El secretario de salud, Carlos Mellado, confirmó una reorganización de su departamento, pero negó que esté desmantelando alguna de las unidades del sistema, dijo el secretario medio mellado. Y nosotros tenemos que generar una estructura que nos funcione a nosotros en un futuro para otras respuestas como son VIH, SIDA, tuberculosis, influenza, enfermedades prevenibles por vacuna, enfermedad de transmisión por alimento, agua, arbovirus, dengue, zika, chikungunya, exposiciones ambientales, entre otras. Y habiendo dicho eso, yo quiero dejar meridianamente claro, porque llevamos tres días con una discusión pública, porque se ha llevado a nivel público, de que aquí se quiere desmantelar uno de los seis sistemas que dije, que se crearon y que funcionan en el departamento de salud. Aquí no se está desmantelado absolutamente nada. Aquí lo que se está haciendo es una estructura gerencial para poder optimizar los recursos y para poder llevar una sola voz al pueblo de Puerto Rico, porque saben que el pueblo de Puerto Rico está pasando por el peor momento de nuestra historia. Un momento donde tenemos una gran cantidad de fallecidos. Un momento donde tenemos un montón de personas que han sido enfermos. Un momento donde hay muchas personas que son aisladas en los hospitales y que no tienen el derecho, no pueden ver a sus familiares. Y es un momento donde hay que traer paz sosiega al pueblo de Puerto Rico. Y es un momento donde hay que decirle a ese pequeño comerciante que perdió su negocio, ¿sabes qué? Pequeño comerciante. Vamos a establecer unos protocolos, unos sistemas de vacunación, un sistema de tratamiento anticuerpo monoclonal, un sistema de vigilancia para que tú puedas regresar a tu trabajo, para que tú puedas hacer tu negocio. Porque todo lo que se hace no es para cerrar la Puerto Rico. Todo lo que se hace es para ir a proteger la población de Puerto Rico y para rápidamente, tan pronto nosotros tengamos una oportunidad y desarrollamos unas estrategias que para eso tengo estos dos caballeros profesionales de la salud excelente e incuestionable. con esas estrategias poder avanzar en la pandemia y poder llegar a la normalidad, que es lo que todos queremos. Que nuestros hijos vayan a las escuelas. O sea, y bajo eso nosotros tenemos, el Departamento de Salud tiene la obligación constitucional de promover y prevenir la salud en Puerto Rico. De educar. Y aquí no puede haber un doble mensaje. No lo puede haber. No puede haber un doble mensaje. Es inaceptable. Y es inaceptable porque cuestionar al Departamento de Salud en sus estadísticas, cuestionar al Departamento de Salud y hacer entender como que se van a tapar estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué razón el Departamento de Salud querrá tapar la estadística? La realidad es la realidad. La realidad la viven ustedes en la calle. Y desde el día uno, yo he sido transparente y lo vamos a seguir siendo. Y el sistema de rastreo municipal, que es el que está en controversia, va a poder seguir haciendo sus modelos. Y va a poder seguir haciendo sus análisis. Y va a poder seguir haciendo sus estadísticas. Pero tiene que ser basado en una estructura gerencial. Una estructura que le responda al Departamento de Salud. Y una estructura que con los fondos federales nosotros podamos tener, robustecer nuestro departamento para que cuando acabe el COVID, poder hacer lo mismo con todas las condiciones que en Puerto Rico tenemos. Porque esto no es COVID. El Departamento de Salud no existe por el COVID. El Departamento de Salud existe desde el 1917. Y ha sido eficiente en todo momento. Y eso es lo que yo quiero proyectar. Y la figura que se escogió para esto ha sido yo. Y yo tengo la responsabilidad de reestructurar el Departamento de Salud que le sirva al pueblo de Puerto Rico. Y vuelvo y repito, aquí vamos a trabajar en orden. Aquí nos vamos a sentar. Yo siempre he respetado la discrepancia, la diferencia de criterios, porque yo no soy quien para cuestionar el criterio de nadie. Ni lo voy a hacer nunca en la vida. Eso no es mi estilo. Pero sí, no voy a permitir. Lo voy a decir de nuevo. No voy a permitir que se cuestione la integridad del Departamento de Salud. Porque aquí hay muchas personas que trabajan, aquí hay muchas personas que trabajan domingos, sábados y domingos, trabajando por el Departamento de Salud. Aquí hay muchas personas que tienen una carrera de año. Y no es posible que de un momento para otro se les cuestione su integridad. La doctora Iris Cardona, hasta ahora directora del Programa Estatal de Vacunación del COVID-19, se convierte en la nueva principal oficial médico del Departamento de Salud. Sin embargo, seguirá supervisando el programa de vacunación del COVID y otros programas similares en Puerto Rico, dijo la doctora Cardona. Veinte años trabajando por el programa de vacunación. Asegurando que cada vacuna nueva, descubierta o creada por la ciencia, ponerla al servicio principalmente de nuestros niños, pero también de la población adulta. El COVID-19 nos dio la oportunidad de demostrar la importancia de la vacuna en este siglo XXI, porque era algo que ya estamos acostumbrados a ver, algo de rutina, y ciertamente nos permite ponerle o darle la relevancia que tiene en este proceso de vacunación. Por lo tanto, agradecer a la oportunidad, doctora Millao, eso es una de las prioridades, completar este proyecto, que nuestra misión es que todo Puerto Rico se vacune y nos dé la herramienta para salir de la situación que llevamos más o menos un año. Además de eso, el programa de vacunación de Puerto Rico continúa y vienen cosas nuevas, vendrán indicaciones nuevas y probablemente vacunas nuevas para otras enfermedades que podríamos o podríamos tener la oportunidad de prevenir. Dicho eso, existen un sinnúmero de enfermedades infecciosas que aquí se vigilan, que no han hecho noticias en los últimos años, pero en años anteriores hemos tenido problemas con dengue, hemos tenido problemas con influencia, hemos tenido problemas con ciertos tipos de meningitis y nos proponemos atender eso a men del bienestar y la salud de todos los puertorriqueños. Si algo yo puedo decir que he hecho con vacunación, vacunación regular, es poner a conversar lo que es la estructura de salud y todo el componente médico que está afuera vacunando y dando servicio a nuestros niños y adultos. Así que eso mismo lo vamos, esperamos poderlo traducir con todas las encomiendas que el secretario de salud no tiene. Tal como lo había adelantado la revista de Medicina y Salud Pública, el Departamento de Salud se encamina a tener un oficial de epidemiología que se encargue de todos los proyectos epidemiológicos del país. El doctor José Becerra, un experimentado científico, es el nuevo encargado de este departamento, de esta sección del Departamento de Salud y lo confirmó en una conferencia de prensa. Un saludo muy orgulloso del equipo del doctor Valencia y el equipo de Educación de Datos que trabajando en conjunto con otros coautores de esa publicación pudimos hacerla y poner a Puerto Rico en el mapa de cómo reaccionamos a la pandemia inicialmente. Tengo la experiencia de coordinar el trabajo que supervisaba el equipo de estadística, el equipo de informática y etimología cuando me desempeñé como epidemiólogo en ese de los últimos 20 años de mi carrera allá. Me capacita para tratar de armonizar las diferentes estructuras que están creando en este proceso, particularmente un nuevo sistema integrado de información a cargo de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, el cual he visto y es muy prometedor y va a ser esta estructura que nos permita a todas las secretarías y programas en este departamento a poder trabajar con datos estandarizados, uniformes y poder proveer a Puerto Rico con cifras oficiales de dónde estamos en la pandemia. Yo siempre he dicho que lo primero que debemos saber es dónde estamos altos, bajos, está subiendo, bajando y cuánto rápido, en las métricas principales y esta nueva dashboard que estamos creando, el doctor Sabana, el secretario auxiliar, nos va a permitir de esos mil aportes va a ser proveer la inteligencia epidemiológica para interpretar esas tendencias y esos números. La segunda actividad que tengo es poder revisar los protocolos que ubican a los municipios en diferentes franjas de riesgo. Yo vengo de la perspectiva que las escuelas deben ser lo último que se cierra y lo primero que se reabre en una pandemia. Y a pesar de que se han utilizado las guías del CDC y adaptadas a Puerto Rico pienso que se pueden refinar, que se pueden recalibrar para permitir la reapertura más rápida de las escuelas en los municipios cuando estén, obviamente, estén certificadas para hacerlo y que aseguren que sea un ambiente seguro. Y precisamente hablando del Departamento de Salud, la Secretaria de Corrección acogió la recomendación del Secretario de Salud de Puerto Rico de proponer una universalización del uso de la buprenorfina en las cárceles del país y de tratar el asunto de la adicción a drogas como un asunto médico y no como un asunto delictivo. La secretaria Ana Escobar dijo en entrevista con la Revista de Medicina y Salud Pública. Claro que sí, claro que lo favorezco. O sea, estamos en una situación en donde es necesario atender a aquellas personas que lamentablemente consumen, ¿verdad? A un nivel que los lleva a esta enfermedad de la adicción a trabajar con ellos de otra manera. O sea, debe de haber otro tipo de atención que podamos nosotros sacar al ser humano de esta situación y no encarcelarlo. O sea, es necesario atenderlo de manera que el Departamento de Salud y otras agencias y el propio gobierno estaremos colaborando con esa situación para poder atender a estos jóvenes y a estas personas que están en estas condiciones. ¿Usted tiene alguna idea, tiene algún número que razonablemente podamos utilizar para saber cuántas personas realmente están presas porque consumieron drogas, no porque distribuyeron o ayudaron a distribuir, ¿verdad? Sino cuántas personas usted tiene allí como clientes suyos que realmente están allí porque son unos enfermos de drogas, no porque cometieron otros delitos. Realmente no tengo el número conmigo, pero me parece que no tenemos ese tipo de población única y exclusivamente porque tenga en su poder alguna cantidad mínima de alguna sustancia controlada para su consumo. La mayoría de las personas que están dentro del sistema correccional es porque cometieron delitos adicionales bajo los efectos de alguna sustancia controlada o como parte, ¿verdad? De hechos que constituyen el uso o consumo de sustancias, pero puramente tener personas encarceladas por el hecho de que en su persona poseían alguna sustancia para su consumo. Tendría que verificarle, pero realmente me parece que no tenemos y si tenemos sería una cantidad sumamente ínfima de personas bajo esta situación. El secretario de Salud y el secretario de Servicios contra la Adicción también dijeron por separado en entrevista con Radio Isla que creen que debe universalizarse y generalizarse para adictos que están presos el uso de la bupremorfina para rehabilitarlo. ¿Eso ya está ocurriendo o falta porque ocurra? ¿Qué está pasando con eso, secretaria? Pues nosotros actualmente tenemos la utilización de lo que es la metabuna, pero obviamente nosotros hemos estado conversando tanto el administrador de ANSA como el secretario de Salud y esta servidora y otros senadores también me lo han propuesto como el senador Vargas Pidot que nosotros utilicemos la buprenorfina y de hecho en un momento dado bajo el secretario Miguel Pereira se inició la utilización de buprenorfina para tratar a la población correccional de esta enfermedad y vamos dirigidos a buscar otras alternativas y dentro de ella en la buprenorfina y esto añadiendo el desarrollo de una comunidad terapéutica que queremos establecer como proyecto piloto para esta población en específico así que si avalamos que utilicemos la buprenorfina para tratamiento a la población correccional que tiene esta situación de adicción a sustancias controladas y cualquier otro método alternativo que podamos estar utilizando para mejorar su condición de salud con relación a ella la buprenorfina es más eficiente y es menos costosa o es más costosa ¿qué información tiene usted sobre eso? La información que tengo sobre eso es que es más eficiente en el sentido que va eliminando la dependencia de el consumo de alguna otra sustancia y en términos de costo pues no tengo el dato conmigo si es más económico o no pero sí resulta ser efectivo en aquellos que lo han probado y que se han sometido a este tratamiento El gobierno de Puerto Rico anunció en las últimas horas que va a comenzar a vacunar a residentes de la isla que regresen del exterior en el aeropuerto internacional Muñoz Marín El anuncio lo hizo el ayudante general de la Guardia Nacional José Reyes Mientras tanto también hablando de vacunación el municipio de Cuamo logró la inoculación del 70% de su población dijo el alcalde Juan Carlos García Padilla que es el vicepresidente de la asociación de alcaldes del país Y usted está sobre el 70% sobre el 70% Nosotros hemos censado comunidades Luis censado muestras grandes en comunidades según el tamaño de la comunidad y el tamaño de la muestra y en todas las muestras del censo salimos sobre el 70% Así que Así que ustedes ustedes tienen inmunidad de rebaño ya ¿Se puede decir eso? Bueno el doctor Fauci ha dicho que es sobre el 90 ahora con esta pandemia nosotros seguimos esta semana que tenemos ayer tuvimos radiomaratón de vacunas donde la gente llamaba y llevábamos la vacuna a su casa a su negocio a donde quiera que estuviese ¿Usted cree que va a llegar al 90% cuando? Pues yo espero que si los que no se han decidido vacunarse se vacunan podemos estar a finales de junio si no pues ese gas no se va a cubrir nunca y la gente que no se quiere vacunar no lo hace El síndrome metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgos de enfermedad cardíaca diabetes y otros problemas de salud Mayra Acevedo nos trae el siguiente reportaje Saludos y gracias por acompañarnos hoy vamos a hablar sobre síndrome metabólico también conocido como el síndrome de resistencia a la insulina me acompaña una experta la directora del programa de endocrinología del recinto de ciencias médicas de la universidad de Puerto Rico la doctora Margarita Ramírez también endocrinóloga ¿Cómo se encuentra doctora? Muy bien muy buenas tardes y gracias por la invitación Bueno pues vamos a hablar de qué es el síndrome y a cuántas personas afecta comencemos con describirlo Bueno básicamente se encontró ¿verdad? que hay un conglomerado de condiciones que cuando se juntan pues aumentan no solamente el diagnóstico de diabetes sino de enfermedad cardiovascular y más o menos como para los 1988 el doctor Raven acuñó el término de síndrome X para describir este conglomerado ¿verdad? de condiciones que se asocian más que nada al problema de obesidad que estamos teniendo ¿verdad? en las últimas décadas así fue que empezó es decir que ahora hay más personas con propensidad a este síndrome porque sabemos que el problema de la obesidad es casi una epidemia tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos ¿verdad? exactamente y el sedentarismo y el sedentarismo pues ¿cuáles son los factores de riesgo? usted ya mencionó diabetes pero ¿cuáles son específicamente? bueno realmente este el el describir el síndrome metabólico en un paciente es más bien para ver el riesgo que tiene ese paciente a desarrollar diabetes o sea que ya después que el paciente tiene el diagnóstico de diabetes hacer el diagnóstico de síndrome metabólico es más bien académico ¿verdad? porque es para para definir un riesgo de diabetes así es que toda persona que tenga obesidad que tenga problemas ¿verdad? de los lípidos este con mayor riesgo de resistencia a insulina que esto se ve más bien en las familias ¿verdad? sabemos que la diabetes pues es algo familiar la diabetes tipo 2 así que estos son pacientes si están obesos si tienen historial familiar pues eso los predispone ¿verdad? a desarrollar este el síndrome metabólico ¿y qué otros factores de riesgo? porque usualmente la persona con obesidad ya con diabetes también presenta otras comorbilidades ¿cuáles son esos otros factores? bueno para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico este tienen que haber al menos de 2 a 3 de los criterios ¿verdad? que se utilizan para hacer el diagnóstico entre ellos está tener los triglicéridos elevados usualmente cuando tenemos los triglicéridos elevados vamos a tener el HDL que es el colesterol lo que se conoce como el colesterol bueno va a estar disminuido vamos a tener dependiendo de quien sea que formula los criterios hay unas personas que utilizan la circunferencia de la cintura para determinar ¿verdad? la obesidad abdominal que es la que realmente más se ve asociada a estos problemas cardiovasculares en el caso de los varones pues una circunferencia de cintura mayor de 40 y en las mujeres mayor de 35 pues ya se considera ¿verdad? este obesidad abdominal tener un azúcar mayor de 100 en ayunas pues eso también va con resistencia de insulina y aunque no tenga el criterio de diabetes como tal ya cumple con uno de los criterios del síndrome metabólico aparte de esto pues tenemos también el alta presión sabemos que todos estos pacientes que tienen esta predisposición a la diabetes y que están obesos pues usualmente van a tener también aumento ¿verdad? en la presión sanguínea así que este es otro de los factores que se utilizan para determinar que ese paciente tiene síndrome metabólico uno puede tener uno debe tener al menos dos de estos criterios para uno entonces hacer el diagnóstico o sea que cuando ya hay esa grasa abdominal esa barriga pues no solamente es un asunto estético es una alarma es un síntoma de alarma y hay que ir a verificarse el nivel de todos esos indicadores que usted señala exactamente es algo que es totalmente prevenible y que el grupo está a mayor riesgo doctora y si hay digamos mayor propensidad de mujeres u hombres bueno realmente lo que se ha visto hay en cuanto a mujeres o hombres no hay una diferencia tan marcada si lo vamos a ver aumentado según va aumentando la edad o sea ya personas mayores de 50 años el riesgo a tener síndrome metabólica aumenta dramáticamente y cuáles pueden ser y obviamente el historial familiar y cuáles pueden ser las consecuencias de tener y desarrollar este síndrome metabólico bueno lo que obviamente nosotros cuando vemos este conglomerado de criterios en una misma persona eso lo que nos dice es que esa persona está a más riesgo que la población general a desarrollar diabetes pero también se utiliza para definir riesgo cardiovascular no se supone que diagnosticar el síndrome metabólico sea para riesgo cardiovascular es más bien para riesgo de diabetes pero sabemos que todos estos son factores de riesgo cardiovasculares por lo tanto estos pacientes el problema mayor es que van a estar bien a riesgo de desarrollar eventos cardíacos y esto es el problema mayor porque realmente la diabetes es el diabético el problema mayor que tienen y de mortalidad es por enfermedades cardiovasculares así es que lo que se ha visto es que aunque cada uno de estos factores de riesgo que están dentro del síndrome metabólico son factores de riesgo cardiovasculares lo que hemos visto que por eso es que se conglomeró en este síndrome es que si tú tienes todas estas condiciones a la misma vez tu riesgo cardiovascular aumenta dramáticamente más allá que si fuéramos a coger cada condición por separado o sea que el tenerlas todas a la vez te aumenta mucho el riesgo y aumenta supongo también el riesgo de accidentes cerebrovasculares exacto ahí se incluiría todo lo que es vascular que incluye cardio como cerebrovascular o sea que sí y periferovascular también que eso incluye las gangrenas en las piernas las amputaciones todo esto también son problemas vasculares como tal y todo eso va a estar aumentado y habrá alguna asociación también con uno de los tipos de demencia que es la demencia también vascular bueno definitivamente lo que se ve más común en los pacientes diabéticos ¿verdad? especialmente los que pues no se cuidan es que al pasar el tiempo van a tener unas pequeñas isquemias en el cerebro y no necesariamente te va a dar el accidente cerebrovascular típico ¿verdad? donde el paciente tiene el stroke y tiene déficit ¿verdad? este neurológico sino que estos son isquemias pequeñitas que no son obvias pero que sí van llevando a una senilidad prematura en el paciente el paciente empiezan a olvidarse de las cosas ¿verdad? este tiene estas deficiencias cognoscitivas que no necesariamente son las esperadas para la edad del paciente sabe que no solamente la condición puede llevarte a la muerte sino a ese gran deterioro de calidad de vida que sería precisamente después de ese tipo de accidentes cerebrovasculares exactamente pues entonces ¿cómo lo prevenimos doctora? ¿cómo es prevenible? ¿es tratable? bueno todos sabemos ¿verdad? la recetita básica que es dieta y ejercicio es lo más sencillo es importante bajar de peso de la forma que sea ahora mismo hay una serie de medicamentos que aunque son para diabetes se pueden utilizar también para disminuir el riesgo a desarrollar diabetes y también para disminuir la obesidad o sea que realmente estamos viendo una serie de herramientas ¿verdad? de medicamentos que pueden ser utilizados en estos pacientes para ayudarlos a hacer estos cambios en sus hábitos de vida porque es lo más importante también es importante evitar otros factores de riesgo como lo son el fumar es importante ¿verdad? si un paciente que tiene estos riesgos si fuma le triplica y muchas veces le hace 5 veces mayor el riesgo de desarrollar problemas vasculares así es que es importante que el paciente no fume que haga ejercicio que se mantenga en control su presión muchas veces se le van todos los criterios que tenemos para diagnosticar síndrome metabólico yo he tenido pacientes que sencillamente con hacer lo que tienen que hacer bajar de peso hacer ejercicio es suficiente para que dejen de tener el síndrome metabólico o sea que es algo que se puede revertir eso son buenas noticias doctora son buenas noticias pero también sabemos que como nuestra población tiene esa hay una gran prevalencia de obesidad y además está una población básicamente que está envejeciendo quizás a un mayor ritmo incluso que el promedio en los Estados Unidos pues vamos a tener muchos casos como cuán qué por ciento de la población quizás en Puerto Rico pueda tener el síndrome metabólico estadísticas recientes no tengo pero sí es más del 55% o sea que es una es una cantidad es la mayoría de las personas podemos decir que la mayoría están en esto y lo triste es que quiero traerlo a este foro es que estamos viendo mucha obesidad infantil y lo que se está viendo es que estos estos niños que están padeciendo ahora de diabetes tipo 2 que eso no se conocía ¿verdad? que inclusive los pediatras han tenido que aprender a manejar diabetes tipo 2 porque eso no se veía en esas edades se ha visto que estos niños que desarrollan diabetes temprano en su vida desarrollan las complicaciones mucho más rápido mucho más severas y se les acorta la vida dramáticamente o sea que están muriendo jóvenes así es que esto es algo que se tiene que tomar en cuenta que se tiene que llevar a cabo algún tipo de acción para evitar que esto siga porque vamos a tener una generación completa que se va a perder porque es demasiado prevalente entre los los niños ahora mismo la obesidad pues doctora tanto más importante la intervención del médico primario el médico de familia se está detectando en esa etapa la persona propensa a este síndrome de manera que se pueda trabajar a tiempo bueno lo más importante en cuanto a prevención con los médicos primarios es que tiene que haber educación también del médico es importante porque por ejemplo si tú vas a un endocrinólogo nosotros definitivamente vamos a hacer mucho hincapié en lo en lo de cambio de hábitos pero pues mucho médico primario pues no quizás no hace ese hincapié y es importante que se empiece a tratar la obesidad como parte de de la lista de problemas que tiene ese paciente que si va el paciente a tratarse por una hipertensión uno no se enfoque solamente en hipertensión o sea si el paciente es obeso hay que traer eso a colación lo importante aquí es ver cómo uno puede pues abordar a ese paciente sin que el paciente ¿verdad? se nos retraiga y pues no ¿verdad? que esa es la parte que es más difícil porque si el paciente viene para que le traten la presión y tú le dices que está que está obeso pues a veces eso hace que el paciente pues no quiera o sea no lo va a tomar de buena forma así es que la educación al médico primario ahí para cómo abordar a este tipo de pacientes es bien importante para que ellos se sientan más cómodos de traer esta ¿verdad? de traer este problema con sus pacientes ¿Pri en qué momento debe intervenir el endocrinólogo? Bueno nosotros quisiéramos que nos lo refirieran mucho antes ¿verdad? desgraciadamente por ejemplo un paciente diabético nos lo vienen a referir muchas veces cuando ya el paciente tiene un montón de complicaciones que a veces no son reversibles y nosotros quisiéramos cogerlos antes de eso cuando están todavía en la etapa de prediabetes por eso es bien importante ahora que se está usando la hemoglobina glucosilada que se le manda a todo el mundo casi de rutina que eso no se hacía antes pues ya uno puede detectar mucho antes la prediabetes así es que ese es el momento para que nos lo envíen un paciente que está obeso debe verse con un endocrinólogo aunque todavía no tenga disturbios ¿verdad? en sus azúcares porque nosotros podemos hacer algo a tiempo y eso incluye como dije la población de los niños y adolescentes deben verse con un endocrinólogo desde temprano en caso de que el médico primario no haga ese referido si el padre madre tutor está educada sobre el tema o educado pues puede pedir y exigir que se le refiera a un endocrinólogo pues ahí las escuelas tienen mucho que ver de que haya verdad profesionales en las escuelas que le midan la grasa a los niños le hagan su medida de índice corporal que sean datos objetivos que ellos puedan utilizar para decir mira tu hijo se sale de esta norma hay que intervenir de alguna forma yo creo que eso en las escuelas es bien importante ¿verdad? porque desgraciadamente cuando en tu casa tu papá y tu mamá son obesos es muy probable que los niños sean obesos y van a aprender ese tipo ¿verdad? de comportamiento así es que esto es algo que hay que que bregarlo en un foro más ¿verdad? de salud pública claro y lo pueden ver también como algo normal pregunto también doctora en la pandemia hay estudios que indican que las personas aumentaron un promedio de 20 libras significa que vamos a ver producto de esta pandemia también un problema ¿verdad? mayor de obesidad y por consiguiente quizás también de más casos de síndrome metabólico bueno definitivamente yo lo he podido ver en mis clínicas ¿verdad? este lo bueno de cuando es un aumento en peso relativamente reciente es que usualmente ese es más fácil de que lo bajen más rápido y por lo menos en la experiencia que yo he tenido en estos primeros meses del año es que todos esos pacientes que me han llegado con ese aumento en peso están bien motivados a bajarlo porque saben que fue algo reciente así es que ahí es que uno tiene que empujarlos un poquito y que vuelvan a caer en tiempo y a volver a los hábitos que tenían previamente o sea que realmente por lo menos en mi grupo de pacientes he visto que sí han querido bajar rápidamente lo que ganaron durante la pandemia esas son buenas noticias y también el hecho de que sí se puede no solamente prevenir se puede tratar para revertir la condición exactamente hay esperanza hay esperanza pues doctora para más información sobre este síndrome yo sé que el recinto de ciencias médicas tiene también un gran programa educativo para la comunidad a donde podemos referir a las personas interesadas bueno este nosotros tenemos en la en las clínicas de la escuela de medicina no sé si dar el teléfono y en el 787 758 7908 se puede sacar este cita también tenemos la sección de endocrinología nosotros tenemos un programa como al ser un programa académico se da mucha orientación al paciente tenemos educadoras en diabetes tenemos nutricionistas y tenemos una serie de clínicas diferentes para tratar todo tipo de condiciones de obesidad y de endocrinología ahí se podrían comunicar al 787 777 3535 la extensión 5054 o 5053 bueno y el que no le dio tiempo de anotar porque pues sin ver sin avisar pues siempre puede volver a escuchar esta entrevista compartirla también con aquellas personas que le puede interesar y que además necesiten esta información así que muchísimas gracias doctora Ramírez por habernos acompañado y gracias al público también por estar acá y por seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista nsp será hasta una próxima ocasión argentina sufre lamentablemente un récord nacional más de 35 mil casos y 750 muertes en un solo día por COVID-19 con los detalles aquí está este reporte de la agencia de prensa de francia récord de contagios y muertes por COVID-19 en argentina el país sudamericano registró el martes 35 mil casos y 745 fallecimientos un récord absoluto en 24 horas desde que comenzó la pandemia el presidente Alberto Fernández anunció que su gobierno acelerará el plan de vacunación que hasta ahora ha cubierto al 17,9% de la población pero también pidió a la ciudadanía seguir las medidas de distanciamiento social para evitar contagios hoy hemos tenido noticias tristes francamente por la cantidad de contagios eso nos debe llamar a la reflexión y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes el gobierno evalúa reforzar las restricciones sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud la ocupación de las unidades de terapia intensiva alcanza a 72,2% en el país y se eleva a 76,2% en la ciudad de Buenos Aires y su periferia y la gente no se cuida ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos yo por los primeros días viajaba bien ahora se viaja como se puede es imposible controlar la gente la gente no tiene control no tiene noción de la gente que se muere Argentina de 45 millones de habitantes suma más de 3 millones 300 mil casos de COVID-19 con 71 mil 700 muertes Francia reabre cafés y museos después de 6 meses de cierre por la pandemia del COVID-19 según el reporte de AFP la agencia de prensa de Francia los habitantes de Francia recuperaron parte de su libertad perdida tras más de 6 meses de duras restricciones para contener la expansión del coronavirus a partir del miércoles las personas pueden volver a comer o tomar algo en las terrazas que no deben exceder el 50% de su capacidad y el tope de 6 personas por mesa hay vida hay vida daba la impresión de que era un país fantasma es muy agradable venir a tomar un café ver gente simplemente ser feliz nos da un gran placer poder trabajar poder volver a ver un poco de vida así que es agradable es un alivio los restaurantes y cafeterías tendrán que esperar hasta el 9 de junio para recibir a los clientes en el interior hemos sido los asesinos seriales de la sociedad durante un año y medio no somos esenciales y al volver a abrir esta mañana cuando veo esto me digo a mí mismo que no soy tan no esencial como parece también fueron habilitados los cines teatros y museos aunque con restricciones en el aforo seguirá el toque de queda nocturno hasta el 30 de junio pero comenzará dos horas más tarde a las 9 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana esta ola de reaperturas marca la segunda etapa del plan en cuatro fases anunciado a finales de abril esta ha sido la edición de hoy de MSP edición diaria AM puede seguirnos en Facebook y en todas nuestras plataformas informativas todo el día 24 7 conéctese con nosotros para tener la información más actualizada sobre investigaciones científicas el COVID-19 y otros temas palpitantes de actualidad en términos de la salud en Puerto Rico y en el mundo hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia y la dirección general de la ciencia 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 y la dirección general y la dirección general de la ciencia y la dirección general y la dirección general